Entraron todos los familiares. Ahí estaba el chino. Uno de los... El primero en realidad que recibió. Estuvo bueno lo que hicieron la joda con el chino. Me gustó, me gustó. La jodita es ahí. Estuvo interesante. Este... bueno. ¿Va a largar la fecha del moro o no? Son como las 3 de la mañana allá del moro. Lárgame la fecha de una vez, papá. Dale, que quiero largar el programa. Ahí está. Ahí está. Tengo algo para ustedes. Y para la gente también. La fecha. Primero de julio. Primero de julio. No le puedo dar un número exacto. Por la cantidad de partidos que hay, ¿qué tenía que ver? La final del programa. Primero día de julio. ¿Qué dijo él? Playta show. Primeros días de julio. La final. Sigo en carrera. Así que suscribite. Sigo en carrera. Dice que no se sabe por los partidos. Claro, está la Copa América. ¿Qué tal están los partidos de River? No sé mucho. Tiene que ver los partidos de River. Primeros días de julio. Lo dijo Playta show. Que ponga otro... Ah, ¿querés que te saque, Ana? Te saco, te saco. Si tenés que hacer otras cosas, no hay drama. Lo ponemos... Ah, White me dijo que se le traba el celu. A ver... Bueno, vamos. ¿Viste cómo Pity y como Emma siempre lo nominan porque no saben a quién nominar? Bueno, a Pity yo lo pongo moderador cuando ya no sé qué poner. Bueno, Pity otra vez a laburar, Pity. Se acabó la joda, viejo. Bueno, primeros días de julio termina Gran Hermano y ahora arranca Playta show. Buenas noches para todos. Ahora sí, perdón la tardanza. Te juro que pensé que... Si no, lo largo un ratito después. Bueno, noche de visitas. 18 jugadores en la casa de Gran Hermano. Y comienza así. Después vamos a hacer una encuesta para que quede guardada, pero en la pestaña Comunidad del canal. La fecha es que cada uno comente que cree que va a terminar. Después del día que la confirmen entramos ahí a ver quién le pegó. Bueno, el primero en entrar era Facundo, el amigo del chino. Entraron muchos amigos. Parejas dijeron que no. Tomá para vos. Ninguna pareja. Para que no haya problemas. Entró el amigo del chino. Lo metieron al chino del confesionario. Y entró hablando en chino. No, esto fue espectacular. Mirá. Siento que agarró confianza porque, bueno... Le preguntaban de Arturo y ahí entraba Facundo. Me da miedo. Me da miedo, dijo alguien. Hola. Hola. ¿Qué es lo nuevo? Hola. Hola. ¿De qué no habla español? 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 ¿Faco? Eh... Claro, pero ahí le ven Facu. Le dejaron el cartel de Facu. Son huevones, eh. Le dejaron el cartel de Facu. Claro. Y Bauti y Nicola habían escuchado al chino hablar de su amigo Facu. Se dieron cuenta enseguida. El chino no escuchaba nada dentro del confesionario. Todo el criterio. es la madre del chino dijo furia el saco mira a bauti no le creía nada mira como no mira es espectacular todas las conjeturas ahí está ahí está mira el reencuentro la cara verá para matar uno es la mamá del chino dijo furia en un momento de dónde sacó eso furia bueno a ver continuamos viendo un poco más soy entraba su mamá a isa repasamos todos y ya nos metemos a la casa cortito repasamos y ya nos metemos a la casa en vivo escucha que pieza de abel pin alguien lloro de ese lado mira justo alguien puso bueno ahí está vamos seguimos repasando seguimos repasando rápidamente zoe a isa ha tensado acá entra por furia rocío atención porque revuelo en las redes Julieta le dice Julieta le dice pero hoy se lo dijo en joda Julieta le dice se ve que se cambia en el nombre ahí en joda bueno ahí está ahí entraba la amiga de furia decidieron no meter parejas no meter parejas y te digo va bastantes amigos bastantes amigos yo pensé que iba a ser más tema familiar bueno iconic entró la gata noelia yo no sabía que iconic era amigo la gata noelia la gata noelia acá en cordoba es conocida se ha paseado por varios canales de televisión ha cantado en shows canta cuarteto si no me equivoco es conocida la gata noelia de verdad lo pueden buscar google en la no sé en el resto del país pero acá en cordoba es conocida no es que vas a cruzar la gata noelia en la calle y te vas a dar cuenta le voy a pedir una foto pero vos decís la gata noelia la ves en la tele la conoces bueno seguimos Emma iconic con la gata noelia ahí tiene un tema la gata noelia que es espectacular ya lo voy a buscar soy cordobesa ah hizo la seña de la mona el día que más lo necesitaba iconic creo quedate ahí porque ya te voy a mostrar más cosas de un crucecito que tuvieron con furia recién antes de la gala hoy estamos hasta la una y media por lo menos iconic amiga, mamá, hermana, todo amiga, mamá, hermana dice iconic bueno ahí está y el próximo era Bauti que entraba su hermano franco se cagan de rezar estás blanco le dice que te pasó es machocho que le dijo iconic bueno ahí abrazo de Bauti con su hermano estás alto le dice que sigue creciendo a los 26 años todavía Bauti sorprendido que maquillaron al hermano no lo puede creer mirá 11 meses maquillaron si boludo obvio obvio le dice boludo estaba en un estudio de televisión 11 meses más chico así que tiene 26 Bauti tiene 27 bueno vamos con más momento de Flor y su amiga te puse vos mientras veía esto pensabas que quién entraba de tu familia de tus amigos y estabas en la casa se van a matar salen corriendo que pies ya vamos con la casa a ver que hacen Quédate ahí Oh, ahí veo el amigo Mate 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 ¿Emocionado, Nico? Oh, mirá donde quedó la valija Tirada ahí al costado Ahí está la valija, mirá ahí la buscan Un bro Un bro, olvídate Bueno, ahí está Veíamos a Flor y Nico Flor fue Sol y Nico Mateo Y ahora faltaban los dos más grandes de la casa Los únicos dos que recibieron hijos Que tienen hijos, creo, ¿no? Sí Los únicos dos que tienen hijos Fueron sus hijos Pro Vení, bajame un poquito la consola que estoy saturando Este Bueno El turno de El Daro De Darío A ver Bájale Ahí está Francisco Atención acá Algo de Darío Mirá, ¿ves que Darío de rato estaba medio serio? Ahora le pregunta a Pancho, a su hijo Por Lucrecia Su mujer ¿Por qué no entró Lucrecia? Darío está preocupado que no entró Lucrecia Bueno, después decidieron Del Moro dijo No entró ninguna pareja Decidimos que no entren parejas Ahí, mirá Escuchá Ahí está ¿Qué pasó con Lucre? Mirá Clarito Preocupado Darío por esto ¿Qué pasó con Lucre? Mirá Mirá la cara seria Y el hijo como que le dice Quedate tranquilo Basta Disfrutate Basta, disfrutá todo esto Le dice el hijo Permiso Bueno, ahí está Darío un poquito preocupado Que no haya entrado su mujer Y vamos con la última Que es Virginia Y ya vamos con la casa en vivo A ver qué hacen las visitas No sé si pueden por el tema del laburo Así que puede ser una amiga Que se yo Ay, Virginia Claro, no se empezó a preocupar Le hizo esperar del Moro ahí ¿Estás nerviosa? Sí, obvio ¡Estoy! Vamos a beber Por aquí no puedo correr A ver si tengo Regresar Ahí está el abrazo de Virginia Con Delfina Solo a besar Sin temer que dio sangre y calor Uy, qué emocionada Virgil ¿Te gusta? ¿Todo bien? Hola Ahora que lo veo a Francisco El hijo de Darío Y a Delfina La hija de Virginia Abrazándose Me acuerdo lo que dijo Laura U ¿Te imaginás que se ponen de novios La hija de Virginia El hijo de Darío Y son consuegros? La imaginación de Laura U Bueno, ahí está Clima de alegría Clima de felicidad En la casa Bueno Pero recordemos que los familiares Van a ser Los únicos que pueden ser nominados El miércoles O sea, no puede estar ni nominado Ni Darío Ni Furia Ni Bauti Ni ninguno de los nueve jugadores Que estaban en la casa Todos nominan, sí Los dieciocho nominan Pero solo se puede nominar A la visita Al familiar Luego de eso Será una placa positiva Pero no del jugador Original Sino del familiar Por ejemplo Queda Francisco El hijo de Darío En placa Y Fran El hermano de Bauti En placa Supongamos Quedan ellos dos Listo Voto positivo El que junta menos votos positivos Se va Supongamos que junta menos votos positivos Francisco Bueno Se va Francisco Pero no solo se va él Se va con Darío Así Es la regla Al menos para este domingo de la visita Después veremos Cómo continúan Las visitas En la casa Pero